bienvenidos un día más a la sala VIP de periodista digital hoy es 5 de abril miércoles día tradicional que salen las revistas y estamos con david gonzález para hablar de la actualidad de lo que se cuece en el faranduleo y como no vamos a hablar de anna obregón sí porque no hay otra cosa en españa no hay otra cosa es lo más grande el bombazo del año prácticamente ya es difícil de superar hombre pues si yo creo que ya salvo que se cambie de sexo mariano rajoy creo que es difícil de superar esto pues anna obregón ya nos confirma esas sospechas y sus rumores que viene desde el principio y es que su hija no es su hija sino que su nieta sí 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 además mira 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 que esto es las fotos son muy bonitas tú hay que decir las fotos son muy monas que contrastan con la siniestre de lo que cuenta anna en el a mí me parece un tanto delirante si es un poco black mirror para que no nos vamos a engañar luego hay una frase que creo si cuál era no la recuerdo muy bien bueno más o menos era por ser un poco más literal pero que es la frase está la que dice que le va a cuidar a anna sandra que es como se llama la niña la va a cuidar en la misma habitación de álex sí y que cuando la está cunando sienta que siente que está como otra vez con álex igual es todo muy siniestro la verdad es que sí es es una historia bastante compleja y el blanqueo con el que se trata la información a mí me sorprende mucho bueno es hola a mí tampoco me sorprende bueno hola te recuerdo que ha blanqueado a corina en su momento llegó a blanquear a la infanta cristina cuando estaba imputada o sea por blanquear que no quede desde luego pero esto de es tu hija es legal no es legal ella dice que es todo legal es legal en miami en españa no en qué modo lo que hablábamos el otro día con la abogada paloma zavalgo cómo cómo la traes a españa en qué condiciones claro ya nos contaba un poco la un poco el truquito que se hace siempre que es que toda la gente que tiene hijos por maternidad subrogada que aquí no es legal lo que hacen es una vez la criatura ya existe en el mundo no la puedes dejar sin filiación con lo cual vienen de fuera inscrita nos contaba que en el caso de eeuu seguramente tenga una sentencia de filiación que las sentencias americanas normalmente se reconocen aquí en españa o sea que no habrá problema a mí lo que me llama la atención es que nos decían también que en eeuu no puede ser madre y abuela claro es decir esta niña es biológicamente la nieta de ana obregón porque es hija de su hijo alex pero legalmente es su hija porque la ha registrado como hija la registra como su hija puesto que ella es quien encarga la gestación subrogada es decir que la niña evidentemente biológicamente tiene padre y madre claro pero físicamente no tiene ni padre ni madre sí porque claro a ver realmente lo que hasta que salió el rumor de que era el esperma de alex un poco lo que pensábamos era bueno pues ha recurrido a un bien de alquiler sin más exacto de hecho incluso se iba a especular si había podido congelar ella óvulos por por fechas era muy complicado pero bueno una vez se omite todo esto se reconoce que es tu nieta tú la registras como hija con lo cual claro yo lo estaba pensando si hay una intención de hacer un braudo de ley lo estás confesando en el hola pero es que me imagino que no la podrá registrar como nieta porque porque no hay padres o sea un bebé tendrá que tener unos padres y además la legalidad en españa con esto es muy muy concreta dice que puedes utilizar el esperma de una persona muerta siempre y cuando sea un proceso de no maternidad subrogada pero sí de no recuerdo muy bien exactamente el término pero bueno cuando quieres tener un hijo mediante o insinuación artificial en fin este tipo de procesos se puede hacer siempre y cuando se hubiese empezado antes de la persona fallecer y a lo largo de los 12 meses después de fallecer esa persona después no se puede es que han pasado tres años bueno sí pero cuando se quedó embarazada la madre gestante eran dos años así aún así no era claro pero bueno era eeuu que tiene otra legalidad ana obregón dice que esta decisión de ser madre abuela por medio de gestación subrogada la toma el mismo día que entierra su hijo si ella dice que son tres semanas después de de fallecer alex cuando empieza a moverse legalmente para hacer este tipo de cosas pero bueno no sé claro luego está la segunda parte que a mí lo que me interesa de hoy son las contraportadas porque luego está la portada de semana que es un poco la contra de todo esto que es claro es la otra parte es lecchio lecchio rompe con ana obregón me estoy enterando de las de cosas de las que no estaban tanto dice la revista claro la revista lo que hace es citar lo que se hace siempre citar fuentes cercanas al personaje en este caso a alex andro lecchio alex marido de ana expareja perdón de ana y recordemos padre de álex y dice cosas como estas gente de su entorno lo está pasando fatal está fastidiado y preocupado por lo que se está diciendo le está afectando de manera personal incluso a su mujer maría palacios que recordemos trabajan hola bueno es que además esta información de semana verdad si choca frontalmente con lo que dice ana obregón en hola porque ella dice que alessandro lecchio lo sabía ella habla de tres deseos además de alex de tres deseos de alex que era una fundación que ya existe un libro que va a salir a finales de abril que yo creo que se va a contar muchas cosas y tener un hijo vale eso es lo que ya cuenta pero también hablando un documento en el que alex antes de fallecer decía si quiero que mi esperma se utilice el día de mañana pues para tener un hijo que no que yo no voy a conocer vale esta es la versión de ana pero luego sin embargo lo que cuenta semana citando fuentes del torno de lecchio son cosas como él sí sabía que ana había emprendido un proceso de maternidad subrogada lo sabe desde el principio pero le preocupan otras cosas le inquieta sobre todo que seguida ciertas cosas hablo con él expresó su disgusto o sea qué es lo que le preocupa qué cosas le están preocupando que se diga que era una voluntad de alex que le preocupa que sabía que no sabía y que derecho realmente tiene ella porque ella se justifica en cómo no va una madre a cumplir la última voluntad de su hijo cuando acaba de fallecer que ahí se puede comprender pero tendrá exactamente el mismo derecho ella como madre que alessandro leque como padre efectivamente y luego otro elemento para mí primordial en todo esto que es dice que nadie la puede juzgar porque nadie entiende lo que es el dolor de una madre que ha perdido un hijo de acuerdo no es algo natural estamos preparados para enterrar a los padres y no a los hijos vale cuántas personas por desgracia pierden a su hijo muchísimas una ellas demasiada vale todas las personas que recurren a un hijo lo superan mediante esto llenan el vacío con otro bebé pues no psicológicamente no es bueno la que estuvo aquí nos dijo que era posiblemente esto es fruto de que no ha hecho un proceso claro es de quizás de una forma de llenar un vacío pero al final ella también tiene la opción de hacerlo por dinero porque una persona normal que no tenga esa capacidad económica aunque lo pensase aunque le aunque le gustase poder hacerlo no tiene la capacidad económica no tiene la posibilidad de hacer una gestación subrogada y de tener un nieto de esta extraña forma claro luego está la tercera portada para mí que es esta lecturas lecturas nos presenta a la madre gestante me parece de todas las portadas la más fuerte sí conocemos quién es el horno en el que se coció a nasandra exacto también oye ya traes a una niña al mundo de esta manera una cosa importante aquí es horno pero no es no es madre biológica no es decir esto es importante explicarlo porque ella lo que le metieron fue un embrión exacto es un óvulo fecundado es decir el óvulo es de una donante de óvulos entendemos y ella esta persona que sale aquí en la portada de lecturas es el horno como tú has dicho que igual son un poco feo pero es un poco lo que es no es la madre gestante pero no madre biológica exacto 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 que la revista nos cuenta quién es esta señora yo flipado porque hablabas de el blanqueo de hola yo creo que estás la contra crónica lo que se cuenta en la revista nos cuentan que es una señora de nacionalidad cubana pero que como tantos cubanos se ha migrado a florida vive en un barrio digamos de clase baja es una mujer que es la tercera vez que gesta un hijo para otros la tercera vez sí porque dicen que bueno que por motivos económicos ha recurrido en tres ocasiones a este trabajo tiene dos hijos con los que vive en este lugar en florida y su pareja y nos dice la revista lecturas perdón que habría cobrado 35 mil euros por este por llevar nueve meses a una sandra ostras me parece muy poco y a mí también yo la cantidad me parece 35 mil euros por lo que es un embarazo al margen del debate del dilema de la gestación subrogada si está bien si está mal si debería ser legal si no en miami desde luego lo es así que vamos a dejarlo a un lado otras veces lo que se había escuchado tampoco sé con qué grado de realidad o veracidad era en torno a mil euros el precio de una gestación subrogada claro pero la revista habla de que el proceso le habría costado a 170 mil de los cuales 35 mil es para la para esta mujer cubana madre mía y que es la tercera vez que lo hace que esto me parece súper llamativo o sea su trabajo más los hijos que ha loco con su pareja claro bueno ha tenido cinco embarazos tres de los cuales para otro tres para otro exacto a mí me parece súper insisto para mí es la contracrónica de verdad a mí me parece las la cara ve del lola es lecturas ahora también te digo no sé hasta qué punto es un lanzamiento brutal esta portada o sea no hemos conocido nunca la madre gestante de otros famosos que han tenido nunca se había visto ninguna que yo recuerde no creo que es periodísticamente creo que esto es la primera vez que se hace en españa sí la verdad es que es fuerte la portada me parece más impactante que hola la mejor porque al final hola nos cuenta un poco nos confirma lo que todo el mundo sospechaba nos confirma que biológicamente es hija de ales y es un posado de ana previo pago trincando quiero decir a nivel periodístico es un currazo lo de lecturas porque han hecho una investigación más allá de que por un lado es interesante porque insisto para mí es la contracrónica está el blanqueo de hola y luego están lecturas diciendo no aquí hay una señora que recurre a este trabajo porque me quedaba remedio pero yo no sé hasta qué punto desvelar la el rostro de esta señora no dan el nombre de las iniciales pero bueno la cara la ve todo el mundo la cara la ve todo el mundo no sé hasta qué punto bueno parece que es muy atrevido a nivel periodístico desde luego bueno es que tenemos aquí sobre la mesa las tres caras de la película sí ana alecío y la exacto o sea ana obregón como madre abuela por otro lado tenemos la pena fotos el abuelo porque biológicamente es el abuelo cabreado y por otro lado el horno tenemos a la madre gestante alias el horno tenemos todo aquí ahora mismo nos falta bueno en los días en la tarde de ayer que se estaba especulando cuál iba a ser la portada de hola hasta que la adelantaron se llegó a decir de todo llegaron a contar a mí me llegaron a contar esto no puedo contar con el supuestamente delante que desde hace unos meses carolina la pareja de álex la que conocimos siempre como novia de álex se han dejado de seguir a nadie a las redes siempre salen es porque carolina se va a casar y ha rechazado su vida todos dijimos joder grana se te está yendo mucho la pinza pero a mí lo que me ha contado es mucho peor que dice que lo precioso era ella la gestante la madre gestante eso es lo que a mí me ha encontrado siendo ella supuestamente supongo exacto supuestamente ese es el verdadero motivo de la ruta hombre que también es fuerte bueno imagínate que te venga tu suegra y te diga a decirte ten un hijo de mi hijo fallecido si no haz como yo no pases pantalla nunca quédate psicológicamente encerrada en esta pérdida y no pases a otra pantalla hombre me parece un poco pero o sea también un apunte un poco a favor de anna obregón en en esta en esta cosa concreta porque por lo menos cuenta con ella o sea igual ella hubiera querido y si anna obregón lo hace digamos a sus espaldas a lo mejor no le hubiera gustado pero desde el punto de vista psicológico no es más recomendable bueno desde el punto de vista psicológico esto no hay por dónde nada nada y por el principio ni el medio ni el final ni absolutamente nada ni los siete caros son anna y los ocho con anna con anna sandra sana y los son sobrantes la que nos faltaba si bueno ha superado la ficción anna por ponerle humor te acuerdas en anna y los siete se quedaba embarazada cuando ya no podía ya no ni con óvulos congelados ni precongelados y ahora a mí me encantaba y los siete sí a mí también pero hombre salía embarazada en un momento en el que anna ya no era muy mayor no para tener un hijo sí para hacer striptease no pero para tener un hijo sí claro pero para hacer striptease no hay edad afortunadamente es más si anna en vez de hacer esto se hubiese agarrado era una cosa que a mí me sorprendió cuando falleció álex una actriz que ha trabajado mucho con anna no puedo decir el nombre porque no tengo permiso para hacerlo me dijo lo que había hablado con ella le había dicho anna ahora que lo estás pasando muy mal porque esto es terrible es una tragedia lo que estás viviendo igual centrarte en el trabajo podría estar bien porque es verdad que es una mujer muy querida y ha trabajado siempre en formatos de éxito pero lo que nos decía la psicóloga lana ferreiro da la sensación de que anna nunca quiso hacer el proceso habitual cuando alguien se enfrenta a una pérdida mucho más unos padres imagínate y que directamente ya en su cabeza estaba cocinando esta asista esta historia que en fin nos tiene a todos que ha protagonizado la mejor película de su vida desde luego pero también es una manera de alargar su duelo es decir como decíamos antes el fallecimiento de un hijo es algo que el ser humano no está biológicamente preparado para asumir o sea tú estás preparado para asumir que se mueran tus abuelos que se mueran tus padres luego que te mueras tú y que pero no para sobrevivir a tus hijos o sea cuando se mueren tus hijos es o en un accidente algo que es inesperado o como en este caso en una enfermedad grave entonces tú no estás preparado para asumir eso y es uno de los traumas de los duelos que los psicólogos dicen que nunca se si hay gente que convive con ello pero nunca lo claro convives con ello pero no eres capaz de superarlo convives con ello porque no te queda más remedio sí pero para con llegar a convivir tienes que hacer un proceso claro pero es que este proceso igual anna obregón no lo ha hecho eso nos decía porque ahora claro decía eso si ella dice que desde el mismo día en el que su hijo fallece y le entierran ya está pensando en traer al mundo a la hija de su hijo su nieta no no termina no cierra la etapa claro eso no lara nos decía que ella la intención la intuición que tenía era que no había ni siquiera puesto la voluntad de decir voy a iniciar el proceso luego digo otra cosa ya por ser un poco perversos pero bueno pues que todo está en esta historia es en los últimos meses de ana todas las entrevistas de ella tenía un tono que era el mismo que ha tenido siempre esto no lo voy a esperar nunca estoy muerta en vida etc etc había como un leitmotiv siempre y ahora nos dice que está súper feliz porque ha nacido la cría y llega a decir una frase que cuando le confirmaron que en diciembre iba a ser una niña ha sido el mejor es el mejor regalo de navidad esas navidades volvió a dar las campanadas en noche vieja y las entrevistas promocionales volvían a ser lo mismo no superó la muerte de álex perdón esas navidades eran estas estas navidades 2022 2022 no se entiende cuando si estabas ilusionada por el embarazo nos estabas engañando para que no sospecháramos estabas jugando con eso no lo sé es que es todo es muy complejo y muy enrevesado todo a ellos que no veo por dónde cogerlo yo también te digo una vez está ya la niña aquí lo que no me cabe duda es que va a estar perfectamente cuidada porque eso sí que no lo podemos poner en duda nadie y que ana la va a querer eso está clarísimo la quiere ya eso es evidente y que es una persona que la va que la va a tratar como nadie va a estar cuidadísima genial ahora al margen de esto psicológicamente ana esto como la va a venir a largo plazo no lo sé a la cría cuando crezca tampoco no lo sé hombre esperemos que que dentro de lo que cabe una vez está la criatura aquí y va a estar con nosotros vaya todo lo mejor posible por ana y por la niña desde luego y cuando la niña sea mayor de edad pues tenemos portada para dentro de 30 años totalmente dentro de 18 yo no quiero esperar tanto pensando egoístamente tenemos chica nueva en la oficina claro o sea esto va a ser un poco como bueno como los hijos de todos los famosos o sea como cuando isabel pantoja adoptó a isabel sí que al final todo el mundo esperaba que fuera mayor de edad para que fuera a la revista o al sálvame deluxe o a donde sea a contarlo que es un poco lo que pasó también con belén esteban con la hija de belén esteban y eso no ha sucedido porque ya otra decisión exacto ella ha querido alejarse no no pertenecer a ese mundo fue muy inteligente también lo que hizo que es asumió que el despixel iba a ser noticia si obviamente lo asumió una vez dejas de generar información bueno si eres noticia una vez y luego haces tu vida que estoy seguro que ya está encantada de hacer su vida pero bueno volviendo a esta ana y los ocho que pues nada dios o a buda o que sea la de salud para cuidarla que va a hacer falta o que vamos a dios esperemos que que pueda disfrutar de ella lo máximo posible ya que está aquí y que sobre todo no sé yo creo que ahora que ya ha tomado esta decisión que la gente que está en su entorno sé que es fácil decirlo desde afuera porque es una mayor de edad un mayor de edad pero que intenten no sé poner cierta coherencia a todo que por cierto dice que la obsesión de su juguera tener cinco ahora cinco con los ocho basta con uno ya nos vale yo creo con ana y los ocho basta de no tener mis emociones que hasta la veo tirando de chequera y montando un equipo de fútbol no tampoco de fútbol siete no 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 esperemos que no pero yo estoy living con el enfrentamiento porque yo creo que a lecchio se le va a calentar la gallofa en algún momento y algo nos va a contar porque el libro sale a final de abril veremos qué cuenta ella en el libro veremos qué versión nos da y veremos la lecchio cómo reacciona claro o sea el libro sale ya a finales de mes y el libro lo empezó a escribir ales y lo ha terminado lo termina ella y de qué nos va a hablar en el libro porque el libro de ales suponemos que nos habla del proceso de él con la enfermedad y el final que es la enfermedad termina con que mi madre va y tiene mi hijo pues puede ser porque ella el leitmotiv que está teniendo es esto es un deseo de álex que por lo que cuenta semana digamos que lecchio no está del todo convencido con esta versión y si esto acaba apareciendo negro sobre el banco en el libro tenemos a ver dicho todo esto otra fantasía intrahistorias de todo esto que la mujer del lecchio trabajé en hola maría palacio ya la verdad es que maravilla esto ya sólo nos falta una portada de antonia de late y ya tenemos el pack completo toda toda la familia reunida caro dato como decía ya ya nos falta qué maravilla la gente hablando del congreso de los diputados y es que nada que ver este es el verdadero parlamento el de lola alguna cosa más que además podíamos ver como ideológicamente las portadas feijó ciudadanos o lo que quede de ellos o el peso y esto sería más bien entre podemos y y de entre todas estas cosas que tenemos aquí todas las caras de la moneda y más las caras de velvet que tenemos alguna cosa más que destacar aparte de anna obregón si hay mundo en el corazón aparte de anna obregón aunque no nos lo creamos anna obregón que ya empieza a ser anna tostón un poco para algunos yo destacaría esto de semana de quick que es urdangarín volviendo a hacer de las suyas un tanga tocando las naricillas de royal family que es esto lo que está haciendo nuestro amigo urdangarín es lo que hace siempre de vez en cuando tocar las narices porque porque están en un proceso él y la infanta cristina de divorcio un proceso en el que él viene a decir no me toquen las narices porque yo me comí el talego y a lo mejor no me lo tenía que haber comido yo solo como por ejemplo que ocurre urtanga de vez en cuando hace estas cosas se va con la churri con ahí no armentia se pega un garabeo por los lugares reales es decir por los sitios donde hemos visto a la familia real disimulando crack feliz y esto es como un aviso navegante es mejor dicho que por cierto está en mallorca luciendo palmito ahora entendemos la infanta cristina la infanta cristina es que se compró un chula hay que decirlo se despertaron los genes de isabel segunda los genes borbónicos dijo a por él le vio en atlanta tacatá o mira lo que ha pasado si es que hay que pensar con la cabeza qué ocurre se ha ido a mallorca con la churri y salqui se ha cogido un hotel enfrente de maribel que puede ver a su a su todavía suelo a la reina sofia que está en mallorca que es la única que vaya a mallorca la pobre yo creo que porque es donde está cómoda y se olvida de que el emérito está vivo se olvida de la de los de los yernos se olvida de la de la nuera es donde todavía feliz bueno esto me parece interesante por esto porque hay que leerlo en esta clave ya lo hizo hace poco en en vaqueira se fue a vaqueira al sitio donde normalmente la familia real donde está la familia real normalmente que pasó a las pocas semanas reunión en suiza porque una frase que le ha dicho juan carlos a su hija la infanta cristina no nos podemos permitir otra corina y el corino que son casi dos metros de corino pues aquí está bueno pues ha estado bien no este repaso por las revistas del rey abajo hemos repasado todo sobre todo a no bregón que es el tema del momento bregón es la de cuino de kiosco y del que evidentemente seguiremos hablando porque esto acaba de empezar y me temo que sí que nos queda por delante muchos capítulos del culebro pues sí pues de ana obregón y de todos los temas de la actualidad seguiremos hablando aquí en la sala vi de periodista digital